Compadre, no se me raje No, no compadre, no se crea yo estoy contigo hasta que amanezca Compadre, está amaneciendo, ya vámonos a dormir Que al cabo, en la parranda, se ve que no tiene fin Ahí por la noche nos vemos, si es que la quiere seguir Compadre, no se me raje No se que usted es gallopino Ahorita en cuanto amanezca Nos vamos a traer el vino Después vamos con las morras Usted ya sabe el camino Qué bonita es la parranda Andando con mi compadre No hay perro que a mí me ladre Ni guacho que se me cuadre Ándele con peches y otra Que al cabo, pa' luego es tarde La noche es para dormir El día para trabajar Hay que trabacen los burros Que no fueron a estudiar Y que duerman las gallinas Que el gallo va a parrandear La vida no más nos dura Un ratito ya se acaba Luego nos dan sepultura Y luego no queda nada Mañana se acaba el mundo Hay que gozar Hay que gozar la parranda Que bonita es la parranda Andando con mi compadre No hay perro que a mí me ladre Ni guacho que se me cuadre Ándele con peches y otra Que al cabo, pa' luego es tarde No hay perro que a mí me ladre 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 Gracias por ver el video